Hola Capricornio, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu lectura de las cartas de Tarot. Hoy tenemos tres lecturas para tu signo, números de la suerte, afirmaciones positivas y más sorpresas. Así que quédate conmigo hasta el final. Capricornio, mira esa inestabilidad económica, dile adiós, dile adiós a esa falta de dinero, a ese exceso de deudas. ¡Chao! ¡Se fueron! Mira que me aparece ahora en lugar de esta inestabilidad del dos de oros, me aparece este rey de oros maravilloso, lleno de riqueza, sentado en un trono de oro y para colofón, incluso para dar más fuerza a este mensaje, me aparece el haz de oros, una carta estupenda, maravillosa, que me habla de inicios, inicios de una nueva prosperidad, de una nueva etapa de abundancia, de dinero que llega a tu vida, ¿este dinero de dónde viene? Viene de una situación de pelea, de disputa en temas legales o administrativos. Para algunas personas, ya vamos a hacer otras lecturas y vamos a ver otras interpretaciones para esta misma lectura, pero para algunas personas del signo Capricornio, me dicen las cartas que de alguna manera ha habido en disputa una herencia, en disputa una liquidación de un pago, te debían dinero, sale a tu favor este proceso legal o administrativo, al ser un proceso administrativo, también puede ser, por ejemplo, una visa que se te otorga, una residencia en el país donde estás viviendo en este momento, también me puede hablar de un divorcio o de un matrimonio en muy buenas condiciones, de todas maneras veo que llega dinero, veo que llega una situación económica muy, muy estable para ti Capricornio, ten en cuenta que tu signo es un signo de tierra y los oros me hablan del elemento tierra, así que este rey de oros te representa a ti, una persona que merece prosperidad, una base sólida a nivel económico. Si es que nosotros revisamos esta lectura en términos de salud, me dicen las cartas que si has estado con problemas relacionados con tus piernas, con tus pies o con tus caderas, las cosas van a empezar a ir mejor, posiblemente una operación que resulte muy, muy beneficiosa, o si es que ha habido una infección que te ha estado causando problemas, me dicen las cartas que te vas a curar, que te vas a sanar, viene, mira, toda esta lectura se relaciona con dinero y yo no voy a sacar más cartas, porque lo único que voy a hacer es profundizar en esta lectura, la lectura es maravillosa, es perfecta, realmente si lo que tú has querido y si el punto central de esta etapa de tu vida ha sido el tema económico y laboral, me dicen las cartas que todo va a salir bien, que estás avanzando, viene una etapa de prosperidad, viene una etapa de abundancia, y yo sé que has estado pasando por dificultades Capricornio, y estas dificultades ya se quedan en el pasado, viene una etapa de mucha más prosperidad, tranquilidad económica, estoy seguro de que te lo mereces, estoy seguro de que tras este dolor tan fuerte, tantas dificultades, tú merecías este respiro, esta tranquilidad, quizás no opulencia, sí, pero sí estabilidad económica, saber que tienes para comprar todo lo que necesitas para pagar las deudas que tenías, y si es que estás en este proceso legal, créeme que sale a tu favor, las cosas van a salir muy, muy bien, una carta más, por si acaso, mira lo que me dicen las cartas, es que esta etapa previa que tú has vivido, estas dificultades que tú has estado padeciendo a nivel económico, estas situaciones de pobreza, de falta de empleo, de complicaciones, deben ser un aprendizaje para ti, un aprendizaje que ya está dentro de tu corazón, dentro de tu mente, para avanzar, sí, este aprendizaje puede relacionarse, por ejemplo, con un aprendizaje sobre cómo puedes llevar a cabo tu vida, puede ser un aprendizaje sobre las personas que realmente fueron valiosas, y que te acompañaron incluso en los momentos más difíciles, este aprendizaje también puede relacionarse, con tener más empatía con las personas que le están pasando mal, saber que cuando tienen dificultades algunas personas, no es porque son vagas, no es porque no quieren trabajar, es porque han pasado etapas difíciles en su vida, pero una primera lectura con mucha prosperidad, con mucha abundancia, amén, que lleguen a ti estas bendiciones, vamos a hacer otra lectura para tu signo, por favor recuerda que si quieres contactarme para que te lean las cartas, lo puedes hacer los días martes y viernes que hago lecturas de tarot en vivo, son gratuitas, pero por sorteo, también en la parte de aquí abajo, en esta franja amarilla te dejo mis datos de contacto, por si quieres una lectura privada, y por último te quiero invitar a que te unas al canal como miembro, en la parte de abajo del video hay un botón que dice unirse, si es que tú lo presionas, pues podrás convertirte en miembro del canal, y de esa manera gozarás de algunos beneficios exclusivos, por ejemplo lecturas de tarot en vivo solo para miembros, ahí no es por sorteo, sino que seguramente te voy a leer las cartas, vamos a ver, ay que bien, que bien Capricornio estamos de buena racha, de muy buena racha, y esta lectura se relaciona mucho con dos elementos, uno puede ser el trabajo, y otro puede ser las relaciones, y otro puede ser la salud, vamos a hablar de los tres temas, porque esta lectura da tela para mucho, Capricornio mira, me aparece el haz de bastos, inicios de trabajo, inicios de prosperidad, inicios de vigor físico, e inicios de nuevas pasiones, así que el haz de bastos tiene muchos significados, me aparece junto con la fuerza, esta carta se llama la fuerza en otras barajas de tarot, perdón, y la fuerza me habla de energía, energía de vigor físico, si es que tú has estado pasando una enfermedad, me dicen las cartas que va a estar con mucha energía, si es que no has pasado por una enfermedad, igual vas a estar con mucha energía en tu cuerpo, mucha fortaleza, también me habla de la fuerza que tú le imprimes a tus actividades, a tus sueños, a tus proyectos, así que muy buena lectura a estas dos cartas, y la tercera, mira este rey de bastos, si aquí me apareció el haz de bastos, aquí me aparece el rey de bastos, alguien como tú, que puede controlar todas estas energías, estas fuerzas, en pos de mejorar tu vida, puede ser a nivel económico, puede ser a nivel de salud, ahora a nivel de relaciones, esta lectura me indicaría que puedes tener una nueva relación, con mucha pasión, porque esta fuerza me habla de esa pasión, pero también con mucha ternura, igual que hay la fuerza de esta tierra, también hay la ternura de esta flor, y lo que me indicaría es que puedes iniciar una nueva relación con una persona, más o menos de tu edad o un poco mayor, de signo Sagitario, de signo Leo, o de signo Aries, que está muy cerquita de ti, o si es que ya tienes una relación, pues vas a sentir que se renueva el cariño, la pasión, el afecto por esa persona, mira que me habla la lectura de cosas muy fuertes, capricornio y muy positivas para ti, mira que esta lectura me habla de una etapa que viene para ti de mucha fuerza, que ya te había mencionado, de mucho fuego dentro de ti, pero también de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, de mucho crecimiento, yo creo que estás en un proceso fundamental para ti, para sentar las bases para tu futuro, el futuro en tu salud, el futuro en tu economía, el futuro en tus relaciones de pareja, en tus relaciones en general, me dicen las cartas que aproveches con sabiduría, con inteligencia, con buen juicio esta nueva etapa, estos cambios que llegan a tu vida, hablando de cambios, mira que me aparece esta carta de la emperatriz, una carta además con esta carta que se llama la muerte, la muerte me habla de cambios, de cambios positivos para ti, para que un árbol pueda crecer debe dejar de ser semilla, la semilla debe morir como semilla para convertirse en un árbol, de la misma manera, para que tu vida se convierta en un árbol frondoso, lleno de frutas, lleno de flores, de la misma manera debes dejar de ser la semilla que eras antes, y esos cambios maravillosos llegan en esta nueva etapa para ti, mira que me aparece la emperatriz que me habla, ojo tiene muchos significados, puede hablarme por ejemplo de mucha producción, de muchas ventas, puede hablarme de embarazos, si es que tú estás en un embarazo, o quieres tener un embarazo, me dicen las cartas que todo, mira aquí si hay mucho fuego, mucha pasión, hay todo el proceso, el cambio en tu vida, viene el embarazo, embarazo en muy buenas condiciones, por cierto, puede hablarme también a nivel de relaciones, excelentes relaciones, y mucho fuego, mucha intensidad en las relaciones con tus hijos, con tus nietos, una lectura maravillosa, de verdad, de verdad, muy linda lectura Capricornio, yo estoy muy feliz por ti, porque estoy seguro de que vienen momentos muy agradables, muy bonitos, muy positivos para ti, que te van a, van a darte una plétora de emociones para tu corazón, vas a sentirte feliz, entusiasmada, entusiasmado, renovada, con esta fuerza que llega hacia ti, por favor, aprovecha estas oportunidades, mira que me aparece esta reina de oros, que serías tú, esta reina de oros, con este, con estas ambiciones, muy sin duda buenas, ambiciones legítimas, si no ambiciones desmedidas, no, no ambiciones en tu vida, ambiciones tener buenas relaciones, ambiciones tener buena salud, ambiciones tener una base económica sólida, todo eso se está logrando, estás en un lindo proceso, por favor, no tengas miedo, levántate, sigue adelante, porque viene una etapa muy positiva para ti, y vamos a ver una tercera lectura, para mi gente linda de Capricornio, por favor, no te olvides de poner un me gusta a este video, si te está pareciendo interesante o positivo, claro, puedes aprovechar este momento para hacerlo, también te quiero pedir que compartas los videos del canal, con tu familia, con tus amigos, con las personas a las que tú consideras que les puede interesar este contenido, y por último, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje, cuéntame de dónde me estás viendo, y si alguna de estas lecturas está resonando contigo, espero que la primera esté resonando mucho, y la segunda, esta tercera, espero que no tanto, pero vamos a ver cómo se desarrolla, me dicen las cartas que tengas cuidado, por favor, cuidado con las traiciones, con las mentiras de alguien muy cercano a ti, puede ser una socia, un socio, puede ser un hermano, una hermana, incluso una pareja, yo veo aquí alguien que te está mintiendo, y yo veo que te vas a enterar de esa mentira muy pronto, muy pronto, si no es que ya te enteraste, no sé si hubo una infidelidad, no sé si hubo una mentira, nada más en términos económicos, por ejemplo, te mintió sobre qué estuvo haciendo la otra noche, pero yo veo aquí mentiras, yo veo aquí engaños, de alguien a quien tú aprecias mucho, alguien muy cercano a ti, y por eso te digo, puede ser una socia, un socio, o puede ser alguien de tu sociedad conyugal, tu pareja actual, puede ser, pero es alguien muy cercano, un hermano o una hermana, me dicen las cartas, que eso va a generar una discusión muy fuerte, una pelea enorme, por esto que te enteras, te puedes llevar incluso a que dejes a esa persona, o que esa persona se vaya, yo veo la situación muy grave, muy fuerte entre ustedes, yo creo que fue una mentira enorme, y que está poniendo en entredicho, el compromiso que tienen ustedes, el compromiso familiar, el compromiso de pareja, el compromiso incluso comercial, que ustedes tienen, si es con una socia o con un socio, me dice que eso está peligrando, que está peligrando, ojo, me dicen las cartas, si es que ustedes decidieran, pero eso ya es decisión de ambas personas, si ustedes decidieran, tratar de avanzar, tratar de recomponer la relación, tratar de solucionar esta situación difícil, me dicen las cartas, que va a tomar tiempo, va a tomar trabajo, que entre ustedes todavía hay este compromiso, quizás hay un contrato, por ejemplo, el contrato matrimonial, por ejemplo, el contrato de sociedad, por ejemplo, la relación entre hermanos, que es una relación, que está inscrita en una, en el registro civil de tu país, que todavía existe este vínculo entre ustedes, y que si ustedes quieren mejorar la relación que se debería dar de manera natural, normal, a través de este vínculo que yo te estaba mencionando, deben, deben trabajar mucho, mucho, en perdonarse, en comprenderse, en entender si es que esa persona va a volver a cometer el mismo error en el futuro, si es que se compromete contigo a ser sincera, sincero, y también en tu deseo, en tu afán de perdonar a esa persona o no, pero yo veo aquí que ha sufrido muchísimo la relación por esta mentira, por este engaño, y que es importante o avanzar o dejar a esa persona, o si es que quieren recomponer la relación, trabajar mucho en esa recomposición, ok, vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de una persona que va a ser importante para ti, en estos días, la letra que me aparece es la letra Y, oye, como le quieras llamar, los números de la suerte para estos días son el número 5, el número 2 y el número 8, 5, 2 y 8, los números de la suerte, ahora vamos a ver las afirmaciones y los decretos de bendiciones para tu signo, por favor, estas afirmaciones a repetirlas con mucha fe, con mucha esperanza, si quieres puedes pausar el video después de escuchar las afirmaciones, para que las anotes abajo en los comentarios, también en los comentarios escribe un amén, por favor, para que estos decretos de bendiciones que voy a hacer se manifiesten en tu vida y en la vida de todas las personas del signo capricornio, y si es que tienes algún deseo particular en tu corazoncito, algo que quieras pedir al universo, anótalo en los comentarios, para que todos pongamos un amén, te mandemos nuestro cariño, nuestro afecto, y que apoyemos para que estos deseos se te conviertan en realidad, vamos con las afirmaciones, yo soy luz, yo soy producción, yo soy avance, yo soy amor, vamos a repetir, yo soy luz, yo soy producción, yo soy avance, yo soy amor, y vamos a decretar con mucha fe, con mucha esperanza, yo decreto para mi vida, y decreto para la vida de todas las personas del signo capricornio, mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucha capacidad de encontrar la verdad espiritual, y mundana en todos los aspectos de mi vida, quiero tener una luz para seguir avanzando, decreto para mi vida mucha fuerza, mucha energía, mucha capacidad de avance, y decreto también para mi vida, que las experiencias buenas y también las malas, repercutan positivamente en mi vida, amén, amén, y amén, te quiero agradecer por haberme acompañado en esta lectura de las cartas, y también quiero agradecer a los miembros del canal, porque gracias a su apoyo, puedo seguir con esta misión de vida, quiero invitarte a que veas esta lista de reproducción, con los vídeos de todos los signos, así puedes consultar tu ascendente, o el signo de alguna persona de tu interés, y también aquí abajo, te dejo otro vídeo para tu signo, mi nombre es Julio Aguat, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad, y nos vemos en otro vídeo, chao.